buenas sean bienvenidos a un vídeo más dándole gracias a dios va por un día más de vida aquí estamos acompañado de una gran amiga que vio a su esposo partir hacia el cielo este los ha ha pedido la colaboración que le hagamos un vídeo pues hace no sé cuánto su nombre como es carmen hace cuánto tiempo este murió su esposo cinco meses tiene la niña cinco meses tiene y los tres niños son suyos de qué se dedicaba a él rosada caña cuéntelo un poquito puede que murió él ya de último le descubrieron que él tenía una abertura en el estómago si era de una abertura que a él se le descubrió y por eso él cada vez que caía sangraba o sea que esa cortadura por dentro de la piel la tenía ajá lo tenía en el plazo podría ser el hígado o la úlcera no, no era ese no no me acuerdo ahorita el nombre de esta enfermedad que a él le descubrí a él porque le hicieron una ultra general y allí le salió y ya era grande quizá la cortadura como estaba por dentro no, no había operaciones por eso nadie o sea ya era una enfermedad terminal como cáncer digamos que cáncer sí pero para él eso era lo que yo tenía lo investigamos y lo llevábamos de médico o sea no le daban remedio no, no, ya no había para él y hace cinco meses usted viene luchando con los tres niños sí hace cinco meses hace como un mes fui con él al hospital porque siempre viajamos y yo también tengo a la niña enferma porque ella tiene dos cositas aquí amíndola ajá, no es sin el sitio sí guapo sí ajá pues me ha dicho la doctora que si no le deshace le va a tocar operación y el niño padece también? de leucem sí ya hace cuatro años le dio pero siempre está en control siempre vamos como era en salvador a él se le ha dejado exámenes de la plaqueta está en el paradero de la sangre cada vez que baja ¿cuántos años tiene él? tiene seis 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 años siete va a cumplir hoy en marzo lleva a la escuela ya? ya no se siente, no siento mujer ahora ya no siente nada pero sí es que cuando se le bajaban las defensas él también quedó desangrado si se sangra le da desesperación todo eso entonces no comen ni duermen porque lo mismo le da la irritación en el cuerpo ajá, todo eso y cuando era aquí se iba y se ingresaba allá en el hospital pasaban cuatro o ocho días comiéndole hasta que se le subían y no daban de antes al primero va a ir de al lunes ya va a empezar a estudiar y ahorita cómo hace para comer? aquí me ayudan los los tíos de los niños me están ayudando para poder comer ellos son los que me dan ¿cuántos años tiene usted? tengo veintinueve veintinueve años veintinueve años veintinueve años veintinueve años con tres niños ya? con tres qué bendición dijo Mincho qué bendición dijo Mincho sí 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 se cría luego llega ella joven con su bebé y ya la vida es diferente ya después ella ellos chiquitos la mantienen después cuando ella ya empieza a avejecer sí cuando crecen sí sí esa es la esperanza de tener hijos va y cuéntenos un poquito que aquí vemos una construcción aquí que quedó este a media va sí este que estábamos construyendo la casa porque como la casa era de adobes y estaba rajada entonces la deshicieron ajá tuve miedo que no fuera a caer encima mejor lo botamos pero como ven va no me ha cansado el dinero para terminarlo sí no sé que está bien la lámina dije yo le iba a poner pero la que me le quitaron pero me le quitaron se le hicieron hoyo más hoyo y la niña cuántos años tiene tres tres años cuatro años cumplido y en julio ¿cómo se llama usted mamá? ¿y él es varón? sí 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 y es serio quedarse madre soltera así con tres niños sí porque pues el apoyo de uno va es es el hombre ajá porque él es el que trabaja y el que trae todo para la casa y así imagínese yo así sí 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 tres niños pero ¿por qué es tan pequeño? todavía porque imagínese la niña usted no puede trabajar porque no le agarra ni pacha, nada solo pecho no porque aquí hubiera un corte de maestillo pero como no lo podía dejar ¿usted puede trabajar en el campo? sí pero ¿quién le cuida a los bebés? diga pues sí es lo que estamos hablando que no puede trabajar porque no hay nadie que lo cuide yo si me da los tres me los llevo ¿y ahorita dónde está durmiendo? ajá es de hermano ¿ahí le han dado posada? ajá ya pues ahí tengo ¿de los cuñados? ajá sí y que pide usted digamos para... de ayuda para que los amigos suscriptores tal vez le pueden ayudar ¿qué es lo más esencial que usted desea? que me ayudaran a terminar mi casa el techo y las paredes y como eso ya tengo que levantar ajá ajá y el... y el techo es más que todo ajá ajá no porque el material tiene ahí va sí es que eso me lo regalaron como ahí estaba pues entonces es lo que son es más la mano de obra el techo y la mano de obra y... cemento cemento hierro hierro y la alimentación para los niños si hay uno... que pueda tocar su corazón ahí verdad y dar la alimentación porque no está fácil también sí parece ángel miren ve más vale que no toma pacha la niña ay yo puedo la leche es tan carísima ahora sí sí es cara la leche pues al fin de tanto no es tan cara va pero... eso va cada semana así como están los... los niños ahorita cada semana es de comprar leche y ella también tiene que comer bien para que le baje la leche sí sí toma un poquito de moro ajá ajá sí 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 gallina india jajajajajaja es que sea moro chiquilín esquinata como le llaman al otro chaya blero 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 eh... cómo le llaman al otro fíjese que nosotros somos como solo hembra no porque nosotros le viniéramos a hacer esta casa pero solo hembra ando ahora yo nosotros siempre estamos traídos solo hembras ando lo frego ahora solo con mujeres lo hemos quedado porque nosotros vamos rápido vamos a ver y usted no está enfermo gracias a dios yo también decirle a los suscriptores hacerles ese llamado en el nombre de dios y nuestra madre santísima de que si pueden colaborar con ella pues por medio de mi hija ella hizo el llamado yo le avisé a Will y aquí estamos como siempre la tía Cusculina pidiendo ayuda para esta mamá pues para sus niños y ojalá pues puedan tocar esos corazones y dar para construir esta casita pues no es tan grande que se diga verdad pues es necesario que antes del invierno hablemos que antes del invierno en el nombre del señor del invierno invierno o invierno el invierno no es invierno 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 y con poco ya es ayuda pues unas tres bolsas de cemento unas cuatro bolsas de cemento unas cinco ahí ahí así que me ha gustado es contenta está muy fiesta allí a todos los lindos suscriptores que van a estar viendo este video pidiéndoles el apoyo para esta madre que tiene sus tres hijos la verdad yo me puedo poner en lugar de ella y siento que no ha de ser fácil encontrarse en una situación terrible de esta manera porque la verdad ya el papá los niños pues ya partió de este mundo no y es decir pues más o menos de cuando pareja se separa o entre siempre es que uno no puede o a digo yo a mi papá que le ayude pero así como ella como y ya Dios ya tiene al papá los niños entregando cuentas y decirle mi linda gente que si usted tiene ese gran corazón va a decir que necesito el tiempo de corazón de poder colaborar para ayudar a esta madre bien en víveres para la alimentación de los niños y ella y también la casita pues no es muy grande de ella la verdad y necesita su casita pues su lugar para sus niños así que eso es lo que y así tú les va a bendecir mucho más bendición ahí de igual manera como dijo Norma primero Dios hay que tener fe que Dios que Dios va a tocar corazones de los amigos suscriptores para que le ayuden a esta madre porque no es fácil no tener que darle a los niños cuando ella le pide no es fácil pero primero Dios pues hay que tener fe que los amigos suscriptores Diosito le va a tocar su corazón y con lo poquito que ustedes puedan le pueden ayudar aquí a esta madre primero Dios yo ella es la que la subió en Tik Tok los amigos suscriptores que vieron por ahí el video en Tik Tok pues ahí es la muchacha que tiene a sus niños y que está necesitando el apoyo de ustedes y pues necesita dice ella su techo para su casa es lo más esencial lo más principal de una casa porque se aproximan lo que es la lluvia así es y no es fácil uno tal vez está viendo pegar pelo con pelo o pestaña con pestaña y que les quise caer una supringa de agua y a nosotros entonces a ella sale un llamado como dijo la niña reina primero confiando en Dios y después confiando en la bendición que ustedes puedan hacer para esta señora esta muchacha porque no es un gran gran cazomba gran culón de casa que se diga pero para nosotros aquí no está tan poco fácil porque está difícil y mucho más para ella si para sus niños pequeños y tú no los puedes dejar solitos y los cuñados dicen que la comida le dan pues ellos quizás deben de tener hogares para los cuñados suyos ajá porque porque solo vas a ver como le fuera de cuadrito si y todo esto lo deshacieron la casa para ya tener la lista allá en invierno pero como aquí no hay techo pero como aquí pasa el agua y allá no hay como salir entonces se va a inundar pero se va a meter el agua y que aquí siempre se inunda sí pero ese era el plan quizás para tener el invierno ya tener su casa ¿y este proyecto cuándo lo empezaron? ya tenería que lo tenemos así para sí Peppa bueno pues aquí pidiéndole a los amigos suscriptores que van a ver estas nuevas series aquí pues vemos el caso de la muchacha y los niños que el papá pues nos quejó y después damos pues un gramito de arena para los amigos suscriptores que toquen el corazón y que sientan que eso sí es bello y ¿cómo se llama la niña? Alison Andrés así es vaya pues entonces esperamos y confiamos en Dios para que pronto va a venir la ayuda solo hay que tener fe un poquito de fe va y confiando en Dios va que va a poder realizar su ranchito aquí va y Diosito Diosito lindo a uno nunca lo desampara más cuando ve que hay niños pequeños Diosito más está con uno y no nunca lo desampara más así como así como está ella como no desearía estar en su cuartito pues aparte con sus hijos verdad sí y en vez es uno uno cuando está así sienta a sus hijos y le pide a Dios que Dios le dé fuerza verdad y en cambio estar entre medio del grupo igual uno siempre le pide a Dios pero no es igual como estar uno solito con sus hijos sí vaya entonces estas han sido las palabras de cada uno de ustedes para los amigos suscriptores pues Dios me los bendiga y los vamos a ver hasta en un próximo video